Te damos la bienvenida a Congénero, un espacio donde las voces de mujeres, cuerpos feminizados, nuevas masculinidades, orientaciones y diversas expresiones asumen la lucha por la igualdad. Soy Gustavo Prada, acompáñame esta semana a conocer lo más destacado en materia de género. En el cuarto aniversario del asesinato de la concejala Marielle Franco, que era parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Río de Janeiro, cientos de jóvenes de las favelas de la comunidad LGBTQ+, y otras comunidades, se organizaron una serie de acciones y reuniones a lo largo del día en la ciudad de Río de Janeiro. Marielle era una mujer que simbolizaba, y aún simboliza con el mundo como referencia, una mujer con mucha fuerza, que quería cambiar este país. El expresidente de Brasil, Lula Ignacio Lula da Silva, pidió este lunes hacer justicia a la concejal y defensora de los derechos humanos, cuyo asesinato hace cuatro años aún está sin esclarecer. Los diversos actos en Río de Janeiro y otras ciudades de Brasil están organizados por diversos colectivos, movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos, mientras se prevén otras actividades durante el mes de marzo. Los autores del crimen Ronnie Leza y Elcio de Queiroz están detenidos desde 2020, pero el grupo de trabajo encargado de la investigación sigue buscando a los autores intelectuales del crimen. El Senado Estatal de Florida aprobó el martes un controvertido proyecto de ley que prohíbe las lecciones sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas primarias. Un paso que, según los críticos, perjudicará a la comunidad LGBTQ+. De acuerdo con la legislación, los distritos escolares no pueden alentar la discusión sobre la orientación sexual o la identidad de género en los niveles de grado primario o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de estudiantes. Sin embargo, no está claro qué se consideraría apropiado para la edad o para el desarrollo. El grupo de defensa Equality Florida denunció que los legisladores estatales se han cruzado de brazos con turbas enojadas que lanzan insultos anti-LGBTQ+, a quienes no piden nada más que un lugar seguro para ir a la escuela sin tener que ocultar quienes son. Antes de la votación en el Senado, cientos de estudiantes protestaron frente al edificio de la legislatura estatal en la ciudad capital. Al regreso a nuestro tema en perspectiva, hablaremos sobre la contundente participación del movimiento de mujeres en el V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Liderezas de todas las regiones del país suramericano llegan a Caracas para profundizar sobre la igualdad de género y la inclusión en la esfera política. El V Congreso del PSU, inaugurado el 5 de marzo pasado, obtuvo un capítulo especial que conmemora la lucha y participación de las mujeres en los diferentes ámbitos nacionales. Las mujeres militantes de todas las regiones del país se concentraron en Caracas para visibilizar sus voces. Cientos de mujeres llegaron de diferentes rincones de Venezuela para participar en el V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Evento que tuvo una particularidad. El 50% de la delegación estuvo conformado por mujeres elegidas por votación en sus comunidades. La finalidad del Congreso, renovar los estatutos de la organización para que éste se adapte a las demandas del pueblo y de colectivos como el Movimiento Popular de Mujeres. Para nosotros es una victoria. Una victoria porque es una victoria popular. Nosotros hoy tenemos participación dentro de nuestro partido. Nos estamos escuchando. Tenemos un partido que nos ha confundido. Nos convocan a que nosotros desde nuestro sector, nos convocan a construir en el pueblo. Lo que viene de la otra delante para la bienestar de nuestro pueblo. Estamos aquí porque reivindicamos la lucha del socialismo del siglo XXI, especialmente el feminismo, porque sabemos que sin feminismo no hay socialismo. Reivindicamos y conmemoramos la lucha de cada una de esas mujeres lideresas en cada rincón del país y de aquí, de la Gran Caracas, para saber y demostrar la fuerza femenina. Los varones asistentes a la actividad inician en este Congreso un proceso de deformación que han exigido las mujeres integrantes de esta organización y así se pueda garantizar la paridad de género en la participación política. En palabras de los propios varones asistentes, un proceso necesario para la organización. Dándole con todo al debate y contribuyendo, por supuesto, a la participación del género femenino en todas las discusiones políticas, este partido se ha garantizado un método que permite, por sus reglamentos y sus estatutos, que el 50% de la participación sea femenina. Pero no nos conformamos con eso. Hoy, el 90% de las postulaciones que se realizaron en los distintos territorios, en los distintos sectores sociales, fueron mujeres. Lo cual dice que nuestra militancia es mayoritariamente femenina y el reconocimiento de los liderazgos, de manera natural, siempre son nuestras mujeres. Por eso hoy, para nosotros, los hombres del PSU, decimos que el feminismo está vigente, el feminismo se hace calle, el feminismo está permanentemente en debate y recomponiéndose. Nos sumamos a esta gran movilización, a este día que conmemora un año más, del día que se decretó la atención, el reconocimiento a la mujer, la mujer venezolana, a la mujer que lucha, a la mujer que sueña y a la mujer que construye, a esa mujer que tiene participación protagónica y que nuestro comandante Chávez llegó a reivindicar, a generar las condiciones subjetivas y objetivas para que asumiera su papel histórico en la lucha bolivariana, en la construcción de un proyecto de patria, en la construcción de un proyecto igualitario, equitativo. A esa lucha nos sumamos todos los hombres, de todos los sectores, de todas las edades, de todos los territorios, porque en el centro, en el núcleo de ese espacio, está el socialismo, está el proyecto bolivariano. El evento, que tuvo un capítulo especial en el sector mujeres, integró a féminas de todos los sectores, campesinas, afrodescendientes, pescadoras, sexodiversidad, de los comités locales de alimentación y producción y de las VCH, célula política organizativa de la base de este partido político. Y nosotros como sexodiversidad nos hemos incorporado en todas las mesas territoriales y sectoriales, dándonos estos aportes. Y gracias a ellos que nos han tomado en cuenta y nos han dado la oportunidad de debatir con ellos y darles también nosotros nuestros aportes y nuestras propuestas, que desde las bases también queremos hacernos sentir de que ellos vean que la sexodiversidad también tiene aportes, también quieren luchar por un mejor país, por un mejor partido y que cuente con todos nosotros para hacer el refrescamiento, que es lo que nos llama nuestro presidente Nicolás Maduro, para un mejor partido socialista, Unidad de Venezuela. Me siento realmente complacida. Junto a mis compañeras pensamos que es una gran oportunidad y sin embargo debe ser un punto de partida para hacer valer cada una de las luchas que hasta el día de hoy todavía faltan por cobrar más vida. La lucha todavía continúa. Entre las presentes destacan mujeres de todas las organizaciones de la vida política venezolana, que buscan agrupar esfuerzos por alcanzar más conquistas para el movimiento de mujeres. entre ellas diputadas que desde la Casa Legislativa del país vigilan por leyes que han logrado con el proceso político bolivariano, pero que necesitan adaptarse a las nuevas demandas del mundo, entre ellas aspectos como la violencia política. Hemos avanzado también en instrumentos jurídicos que son fundamentales y que se avalan desde este espacio político, como una reforma a la ley orgánica que protege los derechos de nosotras las mujeres a una vida libre de violencia. Se han considerado nuevos tipos de violencia. Dentro de ellas, la necesidad de generar protocolos y sancionar la violencia política, la violencia ginecológica y otros tipos de violencia que el movimiento de mujeres popular, diverso, de Venezuela ha demandado y que hoy está consagrado en la reforma a la ley orgánica. Pero además, en un contexto pandémico, las mujeres venezolanas tenemos mucho que contarle al mundo. Hemos sancionado la ley de sistemas de cuidados para la vida. Sabemos que la mayoría de las cuidadoras somos mujeres y generalmente realizamos este trabajo. Este trabajo que realizamos es invisibilizado. El Estado venezolano, desde el Poder Legislativo, ha sancionado un instrumento jurídico que reconoce los derechos de las cuidadoras y de los cuidadores. Pero además, hemos reformado la ley que protege a las familias y que garantiza los derechos para el ejercicio de la maternidad y de la paternidad. Para ellas, la formación de la sociedad es fundamental para que las cifras de violación de sus derechos se reduzcan al mínimo y para que las niñas tengan las mismas posibilidades de formación en todas las disciplinas de la vida profesional. Y para esto, la formación política de las y los dirigentes es fundamental. celebramos la lucha de la mujer pero también conmemoramos todas las caídas, conmemoramos todas las mujeres que han dejado su vida combatiente, producto de la explotación, producto del patriarcado que sigue siendo uno de los mejores cánceres de la humanidad padre del capitalismo. Las mujeres celebramos la vida, las mujeres celebramos el compagno, pero las mujeres recordamos permanentemente cuáles son las causas que nos oprimen y reconocemos la lucha antipatriarista, la lucha antipatriarcal y en la expulsión de cualquier manifestación la bandera de la lucha para unificar. Nos unimos cada vez más, construimos comunidad, reconstruimos los tejidos sociales, nos amamos, nos reconocemos y nos movilizamos en defensa de la vida, en defensa de la esperanza y en defensa del mundo que vivan las mujeres. Producto de las mesas de trabajo, los asistentes se sumaron a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en el que también participaron invitadas internacionales. Este congreso que inició el pasado 5 de marzo se extenderá por un año, en el que toda la delegación tendrá que formarse en distintos temas, entre ellos la lucha contra el patriarcado. Hacemos nuestra segunda pausa, al regreso seguiremos con más de Congénero. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Congénero con nuestro segmento Batallas por la Equidad. Hablaremos sobre la ley para la protección de la vida y la familia, la cual presenta una grave amenaza para las vidas, los derechos humanos y las familias en Guatemala. Mientras avanzan las movilizaciones por el mes de la mujer, el Congreso de Guatemala, controlado por conservadores oficialistas, aprobó la iniciativa de ley titulada Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que penaliza el aborto y rechaza la diversidad sexual. El documento realiza además cambios en el Código Penal y aumenta así las sanciones hasta 50 años de prisión a cualquier tipo de aborto. La norma igualmente prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que se relacionen a la educación sexual integral. Y entre tanto, institucionaliza la heterosexualidad como única forma de amar y desear entre los guatemaltecos. Y que el señor presidente de la República hoy le vamos a pedir que vete ese decreto. Tiene la facultad el presidente de vetar porque va a transgredir derechos humanos de las familias, de las mujeres, de la niñez, de la adolescencia de este país y hoy la mirada va a ser el presidente y le pedimos desde esta comisión, desde los diputados de oposición que vete esa ley. La medida legislativa ha sido ampliamente rechazada por colectivos feministas y LGBTIQ+, que exigen que se detengan las leyes regresivas y conservadoras. El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala manifestó que la ley viola los derechos humanos y acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala. Además, calificó la iniciativa como un retroceso a las libertades. Aunque el presidente Alejandro Guillain-Mattey invitó a los diputados a archivar la controversial ley, el Congreso de la República no se ha pronunciado para conocer qué acción tomará en definitiva. Ahora te invito a repasar lo que ha circulado en las plataformas web en materia de género estos últimos días. Te recordamos nuestras redes en Twitter e Instagram arroba congénero TLSUR y en YouTube congénero TLSUR. Tras la conmemoración del 8M, organizaciones mundiales y líderes políticos demostraron su apoyo en esta lucha a través de las distintas redes sociales. En la red social Twitter, el usuario arroba ONU Mujeres publicó lo siguiente Debemos trabajar de manera conjunta para transformar las normas sociales que normalizan la violencia de género. En esta misma red social, el usuario Alferdes publicó Este 8M reflexionamos también nosotros los varones. Es tiempo de que nos hagamos cargo. Debemos replantearnos y evitar aquellas acciones que profundicen la desigualdad de género. El paro de movilización que realizaron las mujeres trabajadoras argentinas junto a centrales obreras referentes de distintos ámbitos y familias completas fue contundente. Acá estamos organizadas y venimos hace dos años sin la posibilidad de encontrarnos abrazarnos y estar juntas luchando por los derechos de las compañeras que estos dos años se puso en evidencia lo fundamental que es el trabajo de las compañeras para sostener nuestras vidas cotidianas. Para pedir por todas las mujeres que quedaron en la nada que nunca fueron amparadas por su derecho que nunca fueron reconocidas por nuestro derecho por la igualdad. Políticas concretas y eficaces para terminar con asesinatos evitables de mujeres y del colectivo LGTBIQ+. fue uno de los reclamos centrales de las manifestaciones que se llevaron a cabo en todo el país. Porque todavía falta mucho falta mucho por luchar y porque estamos hartas y estamos furiosas y porque queremos todo lo que nos deben. Por eso salimos a la calle. Y bueno, acá estamos haciendo el aguante para el SPIVIS. Marchamos por una seguridad para todos, para un futuro mejor y sin violencia para todos. Y pedimos sobre todo una reforma judicial transfeminista que incluye a las mujeres y a las disidencias. Además, las activistas exigieron la paridad en todos los ámbitos. Es importante primero porque es la primera marcha que me acompaña mi hija que tiene 11 y nada, me parece que hoy le venía diciendo que seguramente esta marcha se la acuerde para toda la vida como a mí me pasó cuando vine por primera vez. Y sí, siempre me parece importante la reforma, el cupo, el cupo trans, que nos den más espacio, que nos den más voz, que nos dejen hablar porque tenemos mucho para decir y no siempre nos dan el lugar. y creo que es momento, es momento de hacernos escuchar y que ella crezca con eso, con la libertad de poder expresarse y tener sus espacios. Luchar a luchar y a enseñarle que el feminismo es el futuro y que la igualdad va a venir. Insistieron en que la injusticia y los asesinatos no culminarán hasta que la sociedad y los estados en una tarea conjunta logren erradicar por completo la cultura patriarcal. Porque nos matan cada 29 horas, porque vamos a una comisaría y no nos dan pelota, porque vamos a la fiscalía y tampoco nos dan pelota, porque tenemos una perimetral y aún así nuestros agresores nos siguen agrediendo. Tenemos un montón de compañeras, nosotros en los territorios, en los barrios, que nos dicen ya no sé qué hacer, ¿qué tienen que esperar? ¿Que me maten? Pareciera que valemos más muertas. Estamos pidiendo por favor que no nos maten más, pedimos una reforma judicial feminista y feminista porque justamente que tenga una perspectiva que nos valoren, que sepan que nuestras vidas valen. que nos traten como humanas. Así que estamos acá exigiendo, nuestra consigna es que la deuda la paguen quienes la fugaron, que sea con nombre y apellido, la deuda la contrajo Mauricio Macri, que la gente por favor no se confunda. Por eso millones de mujeres y disidencias continúan luchando unidas para vivir en igualdad, sin discriminaciones y libres de todas las violencias. Carolina Silvestre, Telesur, Buenos Aires. Con esta información cultural nos despedimos. Recuerda que en nuestra página web www.telesurtv.net puedes ver esta y otras emisiones, así como en nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Gracias por acompañarnos. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!